Bienvenidos al nuevo vídeo de Dream Art and Imagine. Vamos a aprender cómo crear un archivo parecido al de Word, que solemos hacer, pero en Canva. En este caso, accedemos a Canva, desde Coaseo a Google, y vemos todos los diseños que nos ofrecen. Accedemos a nuestra zona, ya previamente nos hemos registrado, y ponemos Informes. En los informes elegimos un diseño que nos guste, ya que nos van a dar tres imágenes prediseñadas, normalmente tres páginas. Elegimos esta, que nos ha gustado mucho para Educación, pero podéis elegir la que queráis. Tiene tres diseños diferentes. En principio pondríamos una portada con el título del proyecto que vayamos a realizar. En este caso, Porfolio de Educación Plástica. Y en la parte inferior veis que no se ve muy bien el título de la persona, entonces bajamos un poquito. Eso es, para que se pueda ver. Y ponemos nuestro, en este caso vamos a hacerlo como si lo hiciera yo, Marta Pascual. Ya tenemos nuestra portada. Como veis, ya es agradable. Entonces, al profesor que lo vea, le va a aparecer ya un trabajo interesante. En la segunda página vamos a incorporar el índice. En el índice vamos a colocar todo aquello que va a contener el trabajo, todas las partes del trabajo. Empezaremos por una introducción, punto uno. Vamos a hacer un porfolio, por lo tanto, en la segunda investigación previa. En el tercer paso, proceso creativo. Ahora copiamos y pegamos para hacer el cuarto, que sería, bueno, ahora os digo lo que es. Quitamos todo, eliminamos todo, porque realmente el índice solo nos hace falta una enumeración y el título. Ponemos todas las partes que nos hace falta. Y empezamos, o seguimos editando. En la siguiente parte del índice que ponemos sería, después del proceso creativo, el resultado. Ya sabéis, la obra, escultura, vídeo, lo que consiste el proyecto. En el siguiente paso pondríamos la conclusión, que acordaros que en esta parte hablamos de manera objetiva y subjetiva. De manera objetiva informamos de que ha ido el proyecto. Y de manera subjetiva hablamos de nuestra opinión, de lo que nos ha parecido a nosotros. Y la última parte, evaluación. Si es un trabajo individual, pues sería una evaluación. Si es un trabajo ya, pues en grupo o demás, podríamos ser una co-evaluación. Tenéis que tener en cuenta que el diseño esté bien presentado, que esté alineado todos los puntos del 1 al 6. Bien. Ahora, como nos ha gustado esta parte de la página para seguir trabajando con ella, pues vamos a hacer lo que sería la introducción en el siguiente. Entonces vamos a eliminar todo. Y vamos a dejar la siguiente página, que sería la página 3 de introducción. Ahí eliminaríamos todo eso, porque solo nos haría falta que se viera, en este caso, la parte, que es la introducción. ¿Vale? Bien. Eliminamos todo. Pues ya tendríamos la primera parte de introducción. Y ahora, si queremos añadir una foto para que sea diferente al índice, elegimos una foto. Como veis, hemos dado la parte izquierda en el segundo icono, en el de abajo de plantillas. Y ahí estamos dando la flechita para que veáis que están seleccionadas por diferentes ramas. Pues pintura, en este caso. Bien. Ahí tenéis un montón. Vamos a elegir algo de pintura. Como veis, lo hemos incorporado en la parte de la izquierda, pero que se han conservado esos elementos. Si ponemos el cursor encima de ellos, podemos seleccionarlos, eliminarlos, moverlos. ¿Veis la diferencia? Es interesante que la presentación la cuidéis. Y si tiene una linealidad estética, mejor. En la tercera parte, perdón, en la segunda, vamos a hacer la investigación previa. Aquí vamos a añadir todo lo referente a lo que hemos buscado previamente antes de hacer el trabajo. Pueden ser fotografías, vídeos en internet, tutoriales, cualquier elemento que nos pueda ayudar previamente a realizar el proyecto que tenemos entre manos. Pueden ser una biblioteca, puede ser apps de móvil, cualquier elemento que nos ha ayudado a esto. Os podéis imaginar que podemos incorporar más texto, menos texto. Y luego tenemos la parte de elementos. Ahí podemos seleccionar el elemento que queramos. Si queremos decir que hemos buscado en internet, pues bueno, pues veis que tenemos un montón de opciones de decir a través de iconos lo que queremos mostrar al profesor. Es muy importante recordaros que vivimos en el mundo de la imagen. Entonces, tiene que tener relación lo que escribimos con lo que vemos. Por lo tanto, si hablamos de que hemos hecho una búsqueda en internet, pues es importante poner un icono que haga referencia a esto. Ahora vamos a ir a fotos, ¿vale? Para incorporar una foto diferente en la franja izquierda, de lateral izquierdo. Buscamos la que nosotros consideremos y probamos. Pues lupa, como es una investigación, pues queda muy bien la lupa. Pero veis, esa imagen no se ve bien ahí. Damos doble clic y ya podemos colocarla como queramos. Esa nos sale mal. Bueno, pues vamos a probar otra que nos guste. Esta misma. Pero en vez de colocarla en lateral como el anterior trabajo, vamos a modificarla. ¿Veis? Podemos ampliarla, disminuirla. Colocarla derecho. Realmente se trabaja como en Word, pero de una manera más visual. El profesor que vea este trabajo le va a parecer algo ya bastante más elaborado. Aunque tenga la misma información, pero el presentarlo bien es muy importante. Y aquí vamos a poner el título Proceso Creativo. Como nos ha gustado cómo queda este título de Proceso Creativo, lo vamos a subir luego a la parte superior para que veáis que todo tiene una unidad. ¿Vale? Bien. Aquí en estas partes ponemos el proceso que llevamos en el trabajo, ¿vale? En la parte 1, 2 y 3. Tres opciones. Luego, dependiendo del proyecto y de la asignatura, pues tendrán estas opciones u otras. Eso depende de cada trabajo que vayáis a plantear. Pero que sepáis que es muy parecida esta herramienta a Word. Incluso yo diría que muchas veces va más rápida porque va en consonancia con vuestra conexión a Internet, ¿vale? Acordaros que os podéis descargar también esta app para el móvil y tablet. Y que incluso sin estar registrados también os deja trabajar. Bueno, pues ahí tendríamos el proceso creativo. En la parte inferior pondríamos una foto de lo que hemos hecho, de los bocetos, las tormentas de ideas y todo eso. Ahora vamos a la siguiente parte, que sería el resultado. En el resultado ya sabéis que vamos a mostrar el trabajo realizado, la obra, el vídeo, dependiendo ya, os comento, del proyecto. Como podéis ver, vamos a buscar una imagen que nos interese como nuestro resultado. Todas las imágenes que veis en el lado izquierdo las podéis usar. La diferencia es que las que tienen una corona no son gratis y las que no tienen corona son gratuitas. Si tenéis la opción de pago, bueno, pues tendréis la facilidad de poder elegir las que queráis. Y no aparecería ninguna marca de agua. Pero si no tenéis la opción de pago, pues en este caso, aparecería la marca de agua de Canva. Si elegís alguna foto que sí que está con la corona, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Si no os importa que os haga con la corona, bueno, pues yo creo que ahí tenéis que tener la suficientemente capacidad como para que sí que os importe, ¿vale? Entonces, yo si quiero presentar un trabajo y sacar buena nota, intentaría usar las imágenes que me permitiesen hablar bien de mi trabajo, sin necesidad de marca de agua, ¿vale? Y si os apetece la marca de agua o la versión de pago, pues si habláis con vuestra familia. Pero yo creo que para el nivel que trabajamos no creo que sea necesario, ¿vale? Bien, como nos ha gustado este título, esta forma, esta letra, ¿vale? Lo vamos a poner en todos los apartados del documento. Veis que este documento tiene un título muy pequeñito y no se entiende muy bien qué parte del trabajo es. Entonces, hemos decidido que ese título de proceso creativo lo vamos a copiar, ese estilo de letra, en todos los trabajos. Como podéis ver, he copiado y pegado y lo estoy subiendo aquí a esta parte que sería la parte de investigación previa. Considero que se ve de manera más visual y se ve a un primer golpe lo que queremos transmitir. Por lo tanto, conseguimos el objetivo, ¿vale? Ese título, como queda en esas circunstancias, pues creo que se puede leer mejor el trabajo. Muy importante tener en cuenta, vuelvo a decir, la presentación. Como nos ha parecido que este título es el que tiene que ir en todas las partes del trabajo, pues lo copiamos y lo pegamos para que aparezca en todos los sitios, ¿vale? ¿Veis? Tenemos muchísima facilidad. Como podéis observar, podemos mover los textos por donde queramos y colocarlo, evidentemente, en el mismo sitio donde nosotros consideremos. Es un programa muy intuitivo, pero sí que hay que echarle un poquito de tiempo para controlarlo. Y también, bueno, pues podéis hablar con vuestros padres para que os ayuden, ¿vale? Ya tendríamos la introducción, ¿vale? Fijaros, el índice con el mismo tipo de letra, la investigación previa, pondríamos ahora ese título, ¿vale? Aquí tenemos agregar notas, podemos añadir una página más y tenéis un montón de opciones. Como veis, es muy diferente. Hemos copiado y pegado aquí, ¿vale? Y aquí pondríamos investigación previa. Os estoy enseñando las diferentes opciones pues para leer la parte de arriba en los diferentes botones que os pueden ayudar un montón. Ahora este que es nuevo, que no os lo he enseñado, es para alinear el texto. Pues el centrado, margen izquierdo, derecho... En este caso lo vamos a dejar así. Es en la barra de arriba. ¿Veis que pone el tipo de letra? Bueno, pues hay un montón de opciones. Yo os digo que, como dice un compañero mío, hay que cacharrear, hay que investigar. Bien, ahora vamos a ir a la quinta parte que sería la conclusión. Aquí en la conclusión podemos hablar de forma objetiva y subjetiva. Lo he dicho anteriormente, la forma objetiva sería contar brevemente qué es lo que hemos hecho, informar. Y la forma objetiva sería decir nuestra opinión. Vale, hay que diferenciar entre esas dos formas de escribir, de narrar. Aquí en este caso podemos ver cómo los elementos, si queremos transmitir una emoción, nos pueden ayudar los emojis, que los usamos mucho en WhatsApp o en cualquier herramienta que nos permita dialogar con nuestros amigos. Como veis, sale la marca de la corona. Por lo tanto, no nos ha gustado cómo queda y vamos a buscar otra opción. Esto es muy importante que lo entendáis. Hay que buscar opciones diferentes. ¿Qué no nos gusta y no nos queda bien? Pues decidimos colocar otro y punto. Si no, pasa nada. Lo importante es que al final te guste el resultado. Por lo tanto, si nos equivocamos, volvemos a poner otra cosa y ya está. Tenéis opción de poner el fondo con diferentes. Como veis en la parte izquierda, hay una parte que pone fondo. Podéis poner fondos que queráis. Esto es para que probéis diferentes formas. En este caso, no nos ha gustado ningún fondo para poner aquí y vamos a incorporar un elemento. Como veis, hay muchas formas de crear el documento. Y podéis elegir la que queráis y que se adapte muy bien a lo que estáis queriendo expresar con el proyecto. Aquí hemos puesto pinceles, hay un montón. Y ahora decidimos, no, vamos a ir a las fotos. Pues vamos a hablar, en este caso, de los móviles. Bueno, pues vamos a incorporar esa foto. Como es gratuita, pues ya lo ponemos atrás. Muy importante esta opción. Seleccionamos la foto y en la parte superior nos va a salir, ¿veis? Posición. Y ahí colocamos el elemento hacia atrás para que esos dos símbolos que es el portaminas o el bolígrafo y el lapicero de color amarillo pues sigan estando delante y sigan teniendo la unidad estética que nos está dando todo el trabajo, ¿vale? Terminaríamos, en este caso, con la evaluación. Vamos a incluir otra fotografía diferente. Vuelvo a repetir que en este caso vamos a incorporar, si queréis, un vídeo. ¿Cómo va a salir si nosotros se lo mandamos al profesor en PDF? Bueno, pues no saldría el vídeo pero sí que saldría la imagen del vídeo, ¿vale? Si se lo mandamos en enlace online sin necesidad de imprimir ni nada es lo bueno que tiene Canva, ya os digo. Pues va a tener la opción de ver ese vídeo. Vuelvo a decir que un profesor que vea, en este caso, un trabajo bien presentado incluso en lo que le ha pedido que es un Word y de repente se encuentra con un vídeo en una de las partes del trabajo pues eso, os va a incrementar la nota porque quiere decir que tenéis interés por probar cosas diferentes. Colocamos, como podéis observar, los elementos de la manera que nosotros queramos y consideremos. Y en la evaluación, pues hablaríamos de nuestra nota y si en este caso vamos a trabajar en grupo pues de manera diferente. ¿Vale? Ahora hemos ampliado otra imagen y hemos puesto gracias, ¿vale? Es muy importante al final de cada trabajo dar las gracias. ¿Por qué? Porque es un detalle. Siempre se va a tener en cuenta de manera positiva. En este caso vamos a poner un fondo diferente como hemos hablado de pintura, de fotografía y demás pero vamos a poner este que parece que lo hemos pintado nosotros mismos acuarela. Ahora se quedaría en el fondo pero claro, la letra azul no se ve pues seleccionamos el texto y veis que lo hemos cambiado de color. Tenemos opciones de texto, ¿veis? Si queremos podemos poner ese hemos ido al texto y quitamos este de gracias sin eliminar el fondo, claro. Hay que tener cuidado porque a veces se selecciona el fondo sin querer. Y ahí pondríamos gracias, ¿vale? Con esa tipografía tan chula y abajo pondríamos nuestro nombre. En este caso Marta Pascual o el nombre que vosotros consideréis. Si queréis poner vuestro nombre, genial. Si queréis poner el nombre del proyecto, también bien. Aunque yo os aconsejo que pongáis vuestro nombre ya que sois vosotros y vosotras los autores del trabajo. Pues ya tendríamos el trabajo finalizado. Fijaros que hemos tardado muy poco en crear un documento que queda bastante bien. Ahora, bueno, tenemos las opciones de descargar. Podemos cargarlo en formato vídeo, PDF, JPG, lo que queráis. Yo recomiendo que si lo vais a mandar a un profe pues que lo descarguéis de vídeo que queda muy chulo. Aquí podéis seleccionar las páginas que queráis que os descarguen. Si hay una página que nos gusta pues no la seleccionáis y ya está. Luego compartir. Ahí ponéis el email del profesor. Yo también os lo mandaría a vosotros mismos para que lo tengáis de reserva, ¿vale? y ya se enviaría al correo seleccionado. Cuidado con esa pestaña que ponéis ver, por favor, para que la persona que lo reciba no pueda editarlo. Y ya has compartido tu diseño. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial y aquí podéis ver el resultado del trabajo que hemos hecho. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en otro vídeo. Gracias.